Música Ok Esa es amarilla, estamos cambiándolo para este color Before, this, this was Oh no, that looks kind of scary, nada Hey, soy yo, seguro de agarrar la lámpara Joder, no, 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 no Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Estoy aquí en Moncimpo, estoy buscando la pintura para pintar la parte de la casa voy a buscar una pintura ahora y ahora como un gris, entre azul gris y se lo voy a enseñar porque la otra vez que puse mi cuarto no lo enseñe y todo el mundo me estaba preguntando como qué color era, ya está ahí, estoy con la chiquita estoy mirando esos colores, también voy a mirar allá, lo vamos a ver está en neutral, neutral gris, neutral browns mami, yo quiero mami, yo quiero ponerlo, mami, yo quiero ponerlo, ¿verdad? you should drive me, ¿verdad? ¿verdad? I can drive you and I can drive entre mami, yo quiero poner tu pan mami, yo quiero poner tu pan en mi... ok chula, let me see se ve bien raro el color aquí porque no se ve como que el azul, es como un azul gris, claro porque no sé si esta es la que yo quiero lo voy a buscar aquí en el teléfono a ver, como se ve no, stop, Dinolees no, mira agarrue también a eso, aguantamelo no, mira mami creo que hice el offshore mist, déjame ver cuál es la que yo quiero es la que yo quiero si, se llama el offshore mist del 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 bear es un azul y entre gris y azul y no quiero gris porque es lo que ya tenemos en la casa y no quiero azul, así así, oscuro mami, yo quiero el azul es el jugo de los chibis este yo creo que es muy azul es el jugo de los chibis este yo creo que es muy azul creo que voy y estoy yendo a mi parte de este color del otro mami, pink el otro mami, pink no no que pasa pa? paro no paro no ali? ali? la duele así ali? esta ali? se toca ya está ahí no tu vas a coer ali haz un son gracias ali ali haz un son ay, qué pena jajaja esta no es esas no hay que puede esconder buenandam buenos dias hoy esta haciendo un frío afuera jenelly esta ven No, que está haciendo mucho frío, ¿verdad? Thank you, Eliana. Tell her no, tell her mom he's going to get upset or her. She's going to get in trouble. Hey, Janely. Janely, tiene que escuchar. No pienso que no. Yo tengo que dejar algo en la escuela de Ariane que se le olvidó. Alexa, turn off the hallway light. Tengo que dejar los lentes de Ariane que se le olvidó. Tengo que ir a buscar la pintura que yo fui a buscarlo en un tipo, pero no me gustó. Quería hacer como que un poquito más research exactamente como que el color que yo quiero. Y voy a dejarte saber qué color voy a coger y cuando se termina voy a ponerle un before and after de la casa, de cómo se ve. Porque yo sé que ustedes siempre me preguntan como que qué color es eso, qué cosa es eso que tú estás usando. Para yo poder decirte, decirlos, o sea, decírselos a ustedes qué exactamente color que estoy haciendo. Vamos a pintar la parte de adentro de la casa mañana. Hoy es viernes. Y mañana es sábado. O sea, van a venir una gente, unos muchachos que van a venir a pintar. ¡Aquí, pán! ¡Oh! ¡Wow! 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 Ya dejé los lentecitos de mi nena, los lentes de ella. Voy a ir a devolver esas cositas. Tengo dos cosas que tengo que devolver y otra cosa que está bastante lejos, no voy a ir hoy. Tengo dos cosas que están lejos que tengo que devolver, pero no voy a ir ahora mismo. Porque uno está en Tampa y el otro en Brandon. El sol está ardiendo. Y tengo que hacerme estas cejas urgentes. Voy hoy sin falta. Hoy es rápido, rápido, rápido. Cosas, cosas, cosas. Entonces, voy a estar de paso a paso. También tengo que ir a buscar la pintura. Entonces, les voy a enseñar todo eso. No, 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 no. Una sopita de res. Sí, de res. Ese video va a salir muy prontito. Muy pronto. Mira, le voy a salir primero el video y después la ceja fácil. Dame un poquito de salsa. De pique, de pique. Esta es la de habanero pique. Ah, es un ching nomás. No, no es tan picosa esa. Sí, no, va a salir nada le pique. ¿Y que le pique? Sabía. Como que las orejas de él hizo así. Sí, porque avisa cuando... ¡En serio! ¡En serio! Pude aguantar la tapa. Están regalentadas. Están regalentadas. Oh, boy. I like your sound. Never, never, never gonna like you. Está bien caliente. No, pues está bien mojada, pero es de paisen. Ay, pero... ¡Mujer! A buscar la pintura, a ver si aquí hay. ¿Qué es el carrito? ¿Quiere el carrito de los niños? Ok, vamos straight a las costas de la pintura. Vamos a ver dónde está. Aquí está, mira. ¿Ruoms or rooms? I am looking for a lullaby. ¿Dónde está la lullaby? Sorry señora, nosotros no tenemos una spa. Ay, chuta. No, digo yo. ¿Te imaginas? A ver qué número era, espérate. Me están haciendo la pintura. Lo que yo espero que me hagan la pintura, vamos a ir a comer aquí. Algo simple. Huele tan bueno. Huele a fruta. Huele a fruta. El grain and berry. Luego es siempre el asay. ¿Qué? Acá, tengo que ver la pintura. Huele a fruta. Huele a fruta. ¿Qué es más chiquitos? ¿Qué quieres? El banana y el yogh de banana. Tienen el grain and berry spray. Tienen yogh de, granola, banana, strawberry, blueberry, michella. Tienen a carne para el coconut, ¿verdad? Porque el cocina para el cocina para el cocina para el cocina para el cocina. la granulina y berry, y también cambiar las shadings de la cocina para los nubes. Y dos luces. ¡Qué rico es eso! Un yogurt banana split. Un yogurt banana split. Sí, es muy rico, mami. ¡Ay, no me dio cuenta! Yo te estoy escuchando en tu mano. Aquí en mi mano. Espérate. Sácalo de encima de ti para sacar una foto. ¡Thank you! Este es muy bueno. Dale, pruébalo. Ese es... Voy a probarlo por primera vez. A ver cómo sabe. A ver si está buena. Pero se pide una... Una buena... Está bueno. Se ve bueno. Tiene... Un mantecado. Como un mantecado, pero no es un mantecado. Un mantecado. Un mantecado al lado. ¿Yoguer? ¿Está bueno? ¿Te gusta más que lo que hay? ¿Te gusta más? Para mí es más dulce. Déjame ver ahí a probar. Un poco. Déjame coger un strawberry ahí, aunque sea. Voy a tratarla de mami. Está delicioso. Yo creo que a Ariane le gustaría esto. Está rica esta. Muy bueno. Este... Si a Ariane le gusta el acai... El acai? Tu es más. El más ácido. Este... Yo tengo el... El acai. Gracias. Mira! ¿Qué tú haces? Milo. ¿Qué haces? Milo. Mira! Aquí, los juguetes. No. Aquí, los juguetes. Los juguetes. Toma. Ahí. Eso. Eso sí. ¿Eh? No. I just came out. I'll show you. There we go. ¿Cómo va? No! ¿Cómo se lee? ¿Le gusta? ¿Te gusta? ¡Mmm! 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 Mami, no te voy a poner el hospital No te voy a poner el hospital Espera, espera ¿Quieres pintar? Vamos a pintar eso, vamos a secar todo Voy a guardar esto para usarlo después Mami, ¿Puedo usar un niño en el hotel? Ya sacamos todo allá arriba Mi niño grande Va a ser un color azul-gris Se llama Lullaby L-U-L No estoy en español Lullaby Se llama Lullaby De Shirley Williams Es el color que voy a usar para adentro Sí, anuncio unos pagados Va a usarlo para la parte de adentro de la casa Sí Pero está caliente, ¿por qué no me dijiste? ¿Y qué me trajiste pan? Es como... Es como... Es como... Otro más Otro más Pero después yo no voy a poder dormir, mami Tanto café Y al abuelo le gusta el 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 café